¿Dron estabilizado como este, el DJI Mini 3 Pro o un dron FPV como este, el DJI Avatar o un dron FPV tradicional como este, que es un 3,5 pulgadas? Y esta es la pregunta que muchos me hacéis en mis vídeos y es ¿por qué empiezo por un dron FPV o un dron estabilizado? ¿Qué es mejor, un dron estabilizado o un dron FPV? Pues chicos, la respuesta rápida es que no tiene nada que ver y en el vídeo de hoy vamos a hacer vuelos con FPV y dron estabilizado y además lo más interesante de estos dos mundos es que podemos combinar los dos tipos de vuelos para hacer un vídeo súper cinematográfico, súper chulo, acción, todo en un vídeo y lo vamos a ver todo en este vídeo de aquí, así que no voy a esperar más y dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! Empezando porque un dron estabilizado como estos de DJI tenemos todas las ayudas de vuelo, quiere decir que el dron se va a quedar estabilizado allí donde estés, el dron va a volar perfectamente estabilizado, si yo suelto los mandos se va a quedar flotando en el sitio, en cambio un dron FPV tenemos el control absoluto del dron en todo momento, si yo soltara los mandos el dron probablemente caería al suelo o se iría a donde él quiera. Y la diferencia fundamental chicos es que con los drones estabilizados vamos a hacer unos vídeos cinematográficos despacito, órbita, revelando paisajes, es una acción muy acertada por ejemplo para un sitio como el que estamos hoy que estamos en los molinos de Tembleque para por ejemplo hacer un vídeo al ayuntamiento de Tembleque sobre estos molinos para que puedan publicitar en turismo estos molinos de aquí. Y luego un dron FPV como este es un dron más cañero donde vamos a ver acción, vamos a ver velocidad, vamos a poder pasar por cerca de objetos, pasar por ventanas, obstáculos, etc. ¿Cuál es mejor? Pues los dos en su mundo son muy buenos chicos, como he dicho son completamente diferentes. Lo más interesante de todo es poder combinar en un vídeo ambos mundos. Así que vamos a empezar con el DJI Mini 3 Pro viendo tipos de planos para estos molinos de aquí en drones estabilizados. A ver despegamos, lo voy a alejar un poquito y vamos a ver ya los molinos que los tenemos por aquí. Y el primer plano por supuesto de los molinos muy despacito le vamos a hacer una órbita, voy a ponerlo en modo cine para que vaya muy despacito, de hecho lo tengo súper despacito, grabamos vídeo y vamos a empezar a ir revelando los molinos haciendo esta órbita de esta manera. El sol está de fondo con lo cual se nos quema un poquito el cielo, se nos quema bastante, debería de ponerle un filtro de densidad neutra más grande y vamos a ver y lo vamos a cambiar. Espérate, porque está el cielo bastante quemado. Vale, ya está cambiado. Los filtros que yo uso chicos son de la marca Freewell, os dejo en la descripción de este vídeo enlace por si queréis verlo, comprarlo, compararlo y os dejo también por aquí este vídeo donde explico para qué son necesarios los filtros de densidad neutra. Vale, ya lo tenemos, vamos a volver al despegue y volvemos a repetir esta misma toma. Igualmente lo alejamos un poquito, voy a alejarlo un poquito más y subirlo, yo creo que esta es la base de la toma. Ahora sí que tenemos mejor la exposición, grabamos vídeo, ponemos en modo cine y volvemos a repetir la misma toma. ¡Qué maravilla y qué bonito chicos! Luego todos estos planos que veis que estamos en Decine Life, que este color hay que arreglarlo, los voy a editar chicos en un directo esta misma semana que estáis todos invitados a venir al directo. Cielo de la parte del sol no se quema tanto como antes porque hemos subido el filtro de densidad neutra, que ahora está bastante más limpio. Voy a cuadrar este primer molino que queda bastante bonito y vamos a intentar pasar por dentro de las aspas, aunque no tengo nada de visión. Tengo cero visión del dron. Creo que ahí lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Y pasamos. Perfecto. Estos planos quedan muy bonitos luego, es decir, vamos a pasar justo por las aspas, vamos a ir corrigiendo la trayectoria para que pase justo por el centro y este plano luego queda súper, súper bonito, súper cinematográfico. Ahí va el dron. Justo. Va a pasar perfectamente. Ahí lo tenemos. Y voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir, para que salga de ahí. Y vamos a hacer un efecto parallax y eso lo vamos a conseguir aplicándole. Vamos a aplicarle zoom. Eso es. Y desde aquí, vamos a acercar un poquito más para que veáis cómo el fondo se rompe y conseguimos este efecto para las así. Aquí lo tenéis. También súper chulo y súper bonito. Siempre cuidando que el molino esté completamente centrado. Claro que el zoom del DGT Mini 3 Pro funciona también a las mil maravillas, ¿eh? Aunque sea un zoom digital, pero te da una muy, muy buena calidad. O sea, que se puede usar, es usable, quiero decir. Fíjate cómo se rompe el fondo ahí con la iglesia y demás. Me parece que funciona bastante, bastante bien. Vale, vamos a dejarlo aquí porque vamos a hacer otro. Que va a ser, mientras levanto, voy a bajarlo. Y mientras levanto, voy moviendo el gimbal para hacer el paralaxe, pero de abajo hacia arriba. Y ahora lo mismo, pero hacia abajo, revelando el paisaje de abajo. Eso es. Este es el plano, chicos. Fíjate qué bonito. Y como tenemos cámara que va hacia arriba, lo podemos hacer hasta abajo. Ahí. Perfecto. Vamos a hacer un poquito de Spotlight, chicos. Y disfrutar un poquito del volo. El Spotlight lo que hace es mantener el punto de interés en el centrado y tú puedes volar como Masterplug. Por ejemplo, vamos a elegir este molino. Ahí lo tengo. Spotlight, grabamos. Y ahora solo tengo que ir subiendo. Y fíjate qué toma más bonita. De los molinos de tembleque. Puedo pasar incluso por encima de ellos. Que me los enseñe en plano cenital. Mientras me voy alejando. Y estos planos son súper, súper chulos. Pueblo de fondo y los molinos de tembleque centrados. Vamos a coger el otro molino mejor. Eso es. Y seguimos. Voy acercando también porque quiero hacer un plano cenital a la hora de los molinos. Hasta aquí, poquito Spotlight y vamos a hacer el cenital. O sea, vamos a ir cámara hacia abajo y vamos de frente hasta revelar los molinos. Ahí van apareciendo. Y ahora nos vamos a centrar mejor. Y ahora voy hacia delante. Y luego, tal cual hacia atrás, nos vamos a tener centrado. Ahí viene el primero. Y ahí viene el segundo. Y vamos a ir revelando el fondo. Y ahora vamos a hacerles un plano. Vamos acercando todo lo que podamos a las aspas. Y ya el último plano que vamos a hacer con el estabilizado. Yo pongo el gimbal a cero. Me voy a las aspas. Aquí. Que estoy pegadito a las aspas. Desde aquí nos vamos a ir hacia atrás. Y ya, batería baja. Vamos a terminar la toma y me lo traigo. Hasta ahí. ¿Vale? Nos traemos este drone. Y vamos a empezar ahora con los vuelos FPV. Donde vais a ver que son vuelos completamente diferentes. Vamos allá. Pues vamos con los planos del drone FPV. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para volar este tipo de drone hay que tener unas gafas. Porque para eso se llama FPV. First Persion View. Es decir, vamos a estar inmersos en el vuelo del drone. Y vais a ver que esto es adrenalina, velocidad, etc. Así que lo mejor es explicaroslo viéndolo volar. Voy a enchufar batería. Ahora arrancamos motores y nos vamos. Fijate que esto ya se nota como que va con más velocidad, ¿no? Y es una pasada este tipo de drone. Y podemos hacer pases por aquí, cerquita de los molinos. Yéndolos de esta forma. Y estos tipos de vuelos. Mola muchísimo. ¿Veis? La diferencia de adrenalina, velocidad. Y podemos hacer rolls. Es muy chulo, por ejemplo. Este tipo de vuelos. Pasando aquí por donde estamos nosotros. Pasando por aquí, cerquita. Y que luego podemos hacer una combinación entre ambos. Que queda súper, súper bonito y súper chulo. ¿Veis la diferencia entre uno y otro? Entonces, quien me pregunta, son vuelos completamente diferentes, chicos. Uno y otro. Son vuelos muy diferentes. Veis, puedo pasar por dentro de obstáculos. Perfectamente. Y esto, la adrenalina la tiene siempre en el cuerpo. Y es lo que me gusta a mí a la hora de volar el drone FPV. Volamos esta batería y nos vamos a una batería del DJI Avatar. Voy a hacer este tipo de vuelos muy bonito. Pasamos con más velocidad. Y os dais cuenta de la diferencia de vuelo entre uno y otro. Dejadme en los comentarios qué tipo de vuelo os gusta más. Obviamente ya habéis comprobado que es completamente diferente uno y otro. Pero dejadme en los comentarios qué os gusta más uno u otro. O si, o como a mí me gustan los dos tipos. Vamos a ir trayéndolo para el aterrizaje. Vamos acercándonos aquí a nuestra zona. Aquí viene y aterrizamos. Vamos a por él. Cómo me gusta a mí volar este tipo de drone, chicos. Vamos a volar una batería del DJI Avatar Anda para que veáis también la diferencia entre uno y otro. Venga, pues vamos en esta ocasión con una batería del DJI Avatar. Lo ponemos en un sitio de despegue. Y vamos a ver cómo se comporta este droncito también. Esto es un dron tipo Cinebook. A ver qué os parece este vuelo. Vámonos. Y aquí va el DJI Avatar que como veis es muy parecido al que hemos volado antes. Pero un poquito más cinematográfico. Más lentito quizás. Y vamos a hacer planitos así pasando también por cerquita de los molinos. También este dron, siempre he dicho que es mi dron favorito. Porque la verdad es que huele muy bien. Aunque ya con mi 3,5 pulgadas no sé yo si decir cuál es mi dron favorito a los dos. Los dos son diferentes. Este también puede hacer rolls. Incluso también lo podemos poner boca abajo. Pero le cuesta un poquito más recuperar porque este no es para freestyle sino estilo Cinebook. Pero fijaros que también podemos hacer tomas muy chulas. Bueno así la sensación de vuelo de este Cinebook del Avatar bastante diferente a la del FPV tradicional. El otro se ve más ágil. Este tiene un poco más de inercia. Más inercia quiere decir que cuando yo vuelvo el dron va hacia atrás. Y la flotabilidad del otro es más de la de la bata. Este cae en picado, ¿lo ves? El otro se queda un poquito flotando aunque va cayendo. Pero son igualmente drones diferentes FPV pero diferentes. Este por ejemplo no voy tan seguro para meterlo por aquí abajo. Pero lo meto. Con el 3,5 pulgadas paso sin problema. Bueno chicos, mientras vuelvo el dron y Avatar deciros que cuando hagamos la edición de estos vídeos hemos sacado tomas muy chulas, tomas muy bonitas. Pero un vídeo, el 50% del vídeo va a ser siempre chicos, la música. Yo para la música que elijo en mi vídeo utilizo siempre la biblioteca musical de Arlis.io. Arlis.io es una biblioteca musical que va renovando sus canciones y sus efectos de sonido de forma diaria. Y la verdad es que tiene un sinfín de canciones y efectos, valga la redundancia, para poder usarlo en tus vídeos. Además el sistema de búsqueda que tiene. A mí me gusta muchísimo poder buscar por ejemplo música épica, cinematográfica, estilo rock, para el tipo de vídeo FPV. Y en dos clips voy a encontrar la música adecuada para mis vídeos. Arlis.io nos ofrece el canal Mundo Audiovisual con 3 meses de suscripción gratuita en el link que te dejo abajo en la descripción de este vídeo. Si en esos 3 meses tú utilizas la música por ejemplo para Youtube, subes un vídeo, etc. Todo lo que hayas subido durante esos 3 meses vas a tener la licencia de por vida así que no vas a tener ningún problema de derechos de copyright durante esos 3 meses. No hay ninguna razón por la que no te vayas al link que te dejo ahí abajo en la descripción de este vídeo para probar la biblioteca musical de Arlis.io y que tus vídeos marquen la diferencia. Vamos a continuar con el vuelo del Ávata. Nos lo vamos a ir trayendo porque yo creo que ya tengo planos suficientes para nuestro vídeo. Batería baja, regresa al punto de origen. Ahí venimos para aterrizarlo de la forma que a mí me gusta con vosotros. Ahí va viniendo, ya me quito las gafas. El sol me da de cara, perdonad que cierre los ojos. Pero aquí lo tenemos. El DJI Ávata. Y bueno chicos, dejadme que me coloque ya mis gafas de sol porque tengo el sol de cara y no veas lo que me está molestando. Espero que os haya gustado este vídeo donde hacemos un análisis entre dron estabilizado y dron FPV. Espero que conteste a esas preguntas que tanto me hacéis en el canal de si me voy a un dron estabilizado o me voy a un dron FPV. Ya os digo que son completamente diferentes. Suscríbete al canal si no lo has hecho, tío, porque más del 70% de las personas que veis mi vídeo no estáis suscritos al canal, pero ¿qué te cuesta que esto es gratuito? Déjame un like, déjame un comentario porque contesto a todos y cada uno de los comentarios que me hacéis en este canal. Sígueme en Instagram porque en Instagram vamos subiendo fotitos real de cuando venimos, por ejemplo, a este sitio que hemos venido hoy, los Molinos de Tembleque, cuando estamos en el campo de batalla. Lo más importante de todo es que te lleves un abrazo así de grande y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video